El municipio de Catarina inició las festividades religiosas y culturales en honor a su patrona, Santa Catalina de Alejandría, con una misa oficiada por el Cardenal Leopoldo Brenes, en la cual más de 30 personas, entre varones y mujeres, recibieron el sacramento de la confirmación. Nos alegramos porque no hay duda que celebrar a nuestros santos patronos manifiesta una cercanía al Señor y el testimonio de estas personas que sintieron la presencia del Señor y con su vida fueron dando testimonio del amor y esa misericordia del Señor. Socorro Miranda es muestra de los milagros de Dios. Asegura que se encontraba enferma acostada en cama, pero pidió su salud y ahora ya cumplió 85 años, por nada deja de ir a la celebración religiosa en honor a Santa Catalina de Alejandría. Que me alivie y que yo voy a irla a ver todos los años. Esa señal que estoy yo por eso. Los jóvenes que tomaron la confirmación recibieron el consejo del Cardenal a imitar las virtudes de Santa Catalina, siendo testigos de la misericordia de Dios para ser discípulos de Cristo y mantener viva la vida religiosa y cultural del municipio de Catarina. Primeramente la Virgen María y en segundo lugar ella, intercesora en cada uno de nosotros, de igual manera como la patrona de todos los estudiantes y de los jóvenes. Somos un pueblo que nos gusta la alegría, somos felices, la vivimos en paz, con tranquilidad y con responsabilidad. Las festividades religiosas y culturales culminan el 4 de diciembre con una misa en la parroquia de Santa Catalina, la cual está programada a realizarse a las 4 de la tarde. Desde Maseya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.